Música Buenas tardes amigos televidentes, hoy en Agenda Universitaria daremos a conocer los mejores eventos que suscitan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Proyecto de Círculo de Mujeres es el nuevo convenio con la institución universitaria José Antonio Camacho de Cali, Colombia y la UCSG. Veamos de qué se trata. Música Proyecto de Círculo de Mujeres es el nuevo convenio que estará vigente para este nuevo año junto a la institución universitaria José Antonio Camacho de Cali, Colombia y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy en rectorado se realizó el respectivo conversatorio para coordinar dicho programa que será un espacio dedicado al empoderamiento femenino y el rol como mujer en la academia, dirigido a estudiantes. Lo que buscamos es que esta mujer estudiante preferiblemente o profesora si va a participar se empodere, entienda que tiene otros iguales, que tiene una red de apoyo, que las mujeres estamos aquí para colaborarnos, para crecer, sobre todo para entender que tenemos un impacto en nuestra comunidad. La propuesta de este programa serán iniciadas para el mes de enero. Nuestra esencia femenina nos ayudará a llegar a muchas de ellas para aportar en cada vínculo social. Ejecutar el proyecto del Círculo de Mujeres aquí en la Universidad Católica. Tenemos criterios ya formulados como el que sean estudiantes que vengan de otras provincias para que formen parte del Círculo, que tengan la voluntad de participar. Estamos promoviendo que este sea un espacio como dice Ivonne, un espacio de un encuentro femenino de reforzar el rol de ser mujer, de que las estudiantes se sientan acogidas aquí en la universidad. De esta manera nuestra institución crea alianzas para generar proyectos en beneficio a nuestros estudiantes, que serán ellas las beneficiarias de nuevos aportes de calidad, informó para Agenda Universitaria, Hillary Marurin. Por otra parte, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fue la sede para llevar a cabo Minifesta, un evento que se realizó en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura. Veamos el informe. Minifesta, un evento que ayuda a impulsar el talento local y nacional a través de eventos artísticos y culturales, en los cuales se han involucrado entes privados, municipales y gubernamentales para ejecutarse de manera eficiente. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fue la sede para llevar a cabo este programa en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, en donde encontramos artistas plásticos, escultores, ilustradores, pintores, entre otros, los mismos que impartieron charlas y talleres a los asistentes. En sí es porque yo encontré el grupo, ya que es un grupo que no hay muchos aquí en Ecuador que fomentan y ayudan a los que son artistas, más que todo artistas que no son muy reconocidos, ya sean dibujantes, escultores, en este caso cuando les conocí también ayudan a los cosplayers iniciantes, que es como yo entré al grupo y así fue como ya forma parte de ellos. Encontramos diferentes emprendimientos como venta de cómics, dibujos a mano, desarrolladores de videojuegos y de esta manera la UCSG impulsa por medio de estas actividades a que los artistas tengan su espacio para mostrar sus talentos y además recibieron capacitaciones por parte de profesionales para mejorar en cada proyecto a futuro. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. También se realizó la construcción del Gran Huerto en cooperación con el municipio de Guayaquil y la UCSG. Se llevó a cabo la construcción del Gran Huerto en cooperación con el municipio de Guayaquil y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Dicho programa empezó desde el 2019 con la finalidad de beneficiar a las familias guayaquileñas y trabajar en conjunto para generar huertos de calidad y poder brindar un sustento económico en cada hogar. Lograr sembrar en sus pequeños espacios productos que puedan llevar a sus mesas, productos que de alguna manera les permitan bienestar, les permitan desarrollo dentro de sus capacidades y sobre todo que también se conviertan en un elemento que en un momento determinado pudiera generar un emprendimiento. Luego de un largo trabajo de dos meses con la ayuda de los estudiantes de la Facultad Técnica para el Desarrollo y la ayuda de sus docentes, quienes fueron ellos que los inculcaron a trabajar en este proyecto y de esta manera mostrar resultados eficaces para nuestra sociedad. Con lo que es el Gran Huerto vamos a tener 30 platabandas de los cuales van a generar alimento para la comunidad universitaria y también para la comunidad de Guayaquil. Se van a beneficiar alrededor de 600 familias y también van a ser beneficiarios de los compañeros de la universidad como los jubilados y los estudiantes y toda la comunidad que esté cercana aquí a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vinculación a la comunidad del municipio de Guayaquil ha venido trabajando en constante dedicación con la UCSG, quienes han demostrado palpar todos los proyectos. Además, han realizado talleres de procesamiento y conservación de alimentos. Se harán exposiciones para demostrar todo lo aprendido por parte de los huerteros, estudiantes y personal independiente. Y hoy iniciamos ya la implementación del primer huerto orgánico aquí en la Universidad Católica. Son tres especies que vamos a empezar a implementar básicos en la cocina de cada una de las familias guayaquileñas. Cebolla, tomate, pimiento. Seguimos con hortalizas de hojas como nabo, acelga, albahaca. Tenemos además pimiento, rábano, remolacha, zanahoria. Estas son partes de las hortalizas que se van a implementar a este programa, en donde el municipio de Guayaquil aporta con los insumos y capacitaciones para que puedan aprender nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más información de Agenda Universitaria. En la Facultad de Economía y Empresas organizaron un masterclass para elaborar el famoso pan de Pascua. Veamos el informe. En la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, organizaron un masterclass para elaborar el famoso pan de Pascua, junto a invitados, quienes fueron los docentes y estudiantes que participaron de esta tarde de enseñanzas, en donde pudieron adquirir conocimientos por parte de profesionales y de esta manera sirva de utilidad en algún emprendimiento. Este evento tan importante. Me siento muy feliz de la gran acogida, pues tenemos un público más de 30 personas. El interés que ha tenido la gente de aprender a hacer un pan tradicional navideño, que puede quizás generar un ingreso en algunas familias. Empezaron desde el primer procedimiento hasta llevarlo al horno. Luego pudieron degustar de este tradicional pan de Pascua. De esta forma, la UCSG fomenta nuevas experiencias para nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Baruri. Por otro lado, la Facultad de Arquitectura empezó las festividades con su posada navideña, en la cual disfrutaron de una amena mañana junto a autoridades, docentes y estudiantes. La Facultad de Arquitectura realizaron sus festividades empezando con su posada navideña, en la cual disfrutaron de una amena mañana junto a autoridades, docentes y estudiantes. Por la Navidad, el poder estar juntos nuevamente con los estudiantes, los profesores, los administrativos, y volver a compartir, que es lo más importante para todos. Acompañado de villancicos y refrigerios, unieron lazos de amistad, brindaron mensajes de esperanza y motivación por un mejor porvenir a sus estudiantes. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Baruri. Además, la Facultad de Artes y Humanidades recibió también la Navidad con su posada, junto a autoridades, docentes y estudiantes. La Facultad de Artes y Humanidades recibió la Navidad con una posada, junto a autoridades, docentes y estudiantes, para compartir un momento ameno de amor y paz junto a su comunidad. Para esto, se empezó con un mensaje de motivación y alegría. Para alcanzar nuestras metas, siempre ir paso a paso. Y que Dios les traiga todos los deseos y bendiciones que cada uno de ustedes le piden en esta Navidad. Acompañado de villancicos, los estudiantes disfrutaron esta mañana de posada. Además, recibieron como es de costumbre para estas fechas, el chocolate caliente, y de esta manera degustaron estas pascuas, informó para Agenda Universitaria, Hillary Baruri. También la Facultad de Economías y Empresas de la UCSG empezó diciembre realizando su posada navideña como es de costumbre para estas fechas de unión y paz. La Facultad de Economía y Empresas de la UCSG empezó diciembre realizando su posada navideña como es de costumbre para estas fechas de unión y paz. Se compartió esta mañana con docentes y estudiantes para festejar junto a villancicos por parte de los alumnos del Colegio Santiago Mayor y la Unidad Educativa Mariscal Sucre, quienes brindaron homenaje a la Navidad y a la vez recordarnos el niño que llevamos dentro. Donde el niño Jesús llega a nuestros corazones. Para nosotros esta venida del niño Jesús debe hacerse realmente práctica, recibirlo con una actitud que demuestre en el día a día que trabajamos en armonía, que nos preocupamos por los demás, que somos una facultad incluyente y sobre todo que demostramos a los demás un espíritu navideño. Cada facultad todos los años celebra estas festividades, recordando que estas fechas el amor es el principal motivo para mantener nuestro espíritu navideño en cada hogar y que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil no deja a un lado estos festejos para unir lazos de amistad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Marul. La Financia Bonnie La Financia La Financia La Financia La Financia Con más información, En el edificio principal de la UCSG recibimos la visita de los estudiantes de la Unidad Educativa Santiago Mayor. En el edificio principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibimos la visita de los estudiantes de la Unidad Educativa Santiago Mayor para brindar al personal de nuestra comunidad una grata presentación de bailes y villancicos navideños. La Navidad es el mes más esperado del año y los pequeños del hogar transmiten ese espíritu de amor y esperanza por medio de sus presentaciones para recordarnos que estas fechas son para compartir en felicidad con las personas que nos rodean y la UCSG no deja pasar estos momentos con su personal de la universidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Como todos los años, siendo tradición, se realizó el tercer adviento por parte del Departamento de Publicaciones junto al Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Veamos. En el edificio principal de la UCSG recibimos la visita de los estudiantes de la Unidad Educativa Santiago Mayor para brindar al personal de nuestra comunidad una grata presentación de bailes y villancicos navideños. Desearles a todos una feliz Navidad, que pasen con sus seres queridos, que aprovechen cada momento y que el niño Dios los colme de salud y bendiciones en cada uno de sus hogares. La Navidad es el mes más esperado del año y los pequeños del hogar transmiten ese espíritu de amor y esperanza por medio de sus presentaciones, para recordarnos que estas fechas son para compartir en felicidad con las personas que nos rodean. Y la UCSG no deja pasar estos momentos con su personal de la universidad. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Estos fueron todos los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Conmigo, hasta una próxima. ¡Gracias por ver el video!